Música Muy buenas a todos gente y bienvenidos otro día más a Bestial Clan, yo soy Senai y estamos aquí de vuelta en otra partidaza en otro super gameplay y bueno chicos lo que estáis viendo de fondo en el día de hoy es una doble ADN en el mapa de comeback en Advance Warfare empuñando esta bonita ASM1 con este camuflaje que la verdad es que está bastante guapo, es el camuflaje de realeza y la verdad es que mola bastante y le queda super bien a esta ASM1 y bueno es una partida en grupo de dos de nuestro jugador Bestial Jorge y la verdad es que bueno ya sabéis que es un jugadorazo y que pues nos suele traer partidas pues la verdad es que de bastante nivel así que nada deciros que la partida no sea yo cuando la he visto me ha molado bastante y la verdad es que el camuflaje este le queda super bien a la ASM1 además creo que está jugando con la ASM1 sin ningún modelo con la ASM1 pues la normal que digamos y la verdad es que es una partida que por lo menos a mí me ha gustado muchísimo así que nada espero que disfrutéis de lo que tenéis de fondo y bueno como ya sabéis la partida no da para hablar pues igual unos 5 minutos así que por esto me he preparado un temita que creo que es bastante interesante y que creo que os va a gustar bastante por el hecho de que voy a hablar desde un punto de vista que quizás es bastante mejor que el punto de vista que podrían dar otras personas ya que bueno voy a hablar del tema de las chicas gamer y bueno pues digamos que como yo soy una chica gamer aunque este término no me gusta nada pues no sé creo que es un tema bastante interesante por el hecho de que yo como soy una pues voy a poder hablar de este tema bastante bien deciros también que bueno si me cuesta hablar un poquito es por el hecho de que tengo la voz algo mal no pero bueno quería comentar para bestial así que nada vamos a comenzar con lo que viene siendo el comentario de las chicas gamer y bueno ya sabéis que hay dos tipos de chicas gamer o por lo menos a mi parecer creo que hay dos tipos uno sería el tipo de chicas las cuales pues bueno juegan a la play y pues como otras personas cualquiera que juegan a la play que juegan a Call of Duty o cualquier tipo de juego y que realmente pues se divierten jugando y realmente les gusta y disfrutan jugando a la play o a consolas bueno en general vale porque no solo en playstation 3 ni en xbox sino también pues puede haber chicas gamer de pc etc bueno luego estaría el segundo tipo no de chicas gamer que es el tipo que creo que todos odiamos que son las típicas chicas que fingen ser gamers para ganar seguidores en diferentes redes sociales como puede ser pues yo que sé twitter instagram etc y bueno pues son el tipo de chicas que se hacen fotitos con el mando de la play o cualquier cosa y pues de esta forma aparentan ser chicas gamer y bueno deciros que a mi este término de chicas gamer no me gusta nada vale porque yo por ejemplo cuando veo a un chico por ejemplo que juega yo que sé a Call of Duty o cualquier cosa pues no le digo chico gamer no sé me parece una tontería vamos yo no digo chico gamer y pues por ejemplo de esta misma forma tampoco me gusta decir chica gamer porque simplemente soy gamer no simplemente soy una persona que le gusta jugar a videojuegos y que no tiene por qué ser chica gamer o chico gamer es algo que a mi por ejemplo no me gusta nada pero bueno deciros que hay poquitas chicas gamer entre comillas reales no porque hay muy poquitas chicas que realmente disfruten jugando a diferentes videojuegos no y pues que no lo hagan más que nada por moda o simplemente pues aparentar ser algo que no son no hay poquitas chicas de este tipo de las que bueno les gusta jugar y yo por lo menos conozco muy poquitas y la verdad es que por ejemplo es bastante bastante complicado ver a una chica por ejemplo como estoy haciendo y ahora comentando en un clan de pubstomping por ejemplo y la verdad es que no es muy común es algo no muy común y es por eso pues como podréis observar que hay poquitas chicas gamer y más que nada en el ámbito de Call of Duty por lo menos yo conozco muy pocas y creo que hay poquitas por ejemplo que se dediquen a comentar Call of Duty y no sé me siento en plan como si como si pues sería una especie de excepción no porque soy de las poquitas que está aquí pues por ejemplo comentando ahora mismo Call of Duty y la verdad es que es un juego que yo por ejemplo pues disfruto jugándolo y que por eso pues no tengo no tiene que ver no el hecho de que sea chica o chico o cualquier cosa para jugar a diferentes videojuegos y creo que es algo que la gente no entiende no que una chica pues disfrute jugando a Call of Duty o a cualquier juego que realmente pues digamos que son agresivos entre comillas así que nada y bueno desde mi punto de vista creo que es un tema bastante bastante bueno de comentar ya que puedo dar mi punto de vista desde una forma más cercana que digamos y bueno para finalizar el comentario deciros que como ya he dicho hay gente que por el hecho de que seas chica no entiende por qué juegas a este tipo de juegos no y la verdad es que eso no tiene que influir para nada el hecho de que seas chico o chica simplemente si tú disfrutas jugando pues que más da no que más da que seas chico o chica simplemente pues juegas y ya está no y no eres ni chica gamer ni chico gamer eres simplemente gamer eres simplemente pues una persona no que disfruta jugando a este tipo de juegos no así que nada chicos por aquí voy a ir dejando mi comentario espero que os haya gustado espero que también os haya gustado la partidaza de fondo y nada chicos yo me despido un saludo y hasta la próxima adiós y 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